Paro la vista, cuenta regresiva rumbo a un martes complicado, la huelga contra el impuesto a las ganancias, el mapa completo de servicios y repercusiones políticas. Vos, ¿ya tenés plan B? Choques, operativos, obras y caos en Buenos Aires. Siete heridos dejó como saldo el accidente en cadena que colapsó la 25 de mayo. Un helicóptero debió aterrizar sobre la autopista. Un día difícil, la tragedia aérea, los Alpes y más revelaciones del horror. Antes de obtener sus licencias, el copiloto había sido tratado por tendencia suicida. Además, el dramático pedido del piloto. Graves incidentes, hace instantes en Sarandí, el árbitro suspendió el partido que Aldo Civil le estaba ganando a Arsenal. Barras del equipo local destrozaron un patrullero. Estas son las imágenes y estaría herido el jefe del operativo. Cuando todos esperábamos que la Junta Médica debatiera, Adrián, el famoso informe, por un lado de los peritos oficiales y después el de la querella, un pedido de objeciones por parte de la jueza Arroyo Salgado presentado el viernes pasado, terminó demorando este trámite tan esperado para la investigación.